Las enfermedades tropicales desatendidas son enfermedades infecciosas que pueden causar discapacidad, ceguera y la muerte. Si no se detectan y tratan a tiempo, condenan a una vida de estigma y exclusión. Tienen una cura sencilla y económica, pero afectan a mil millones de personas, uno de cada seis habitantes del planeta. Lepra, mal de chagas, úlcera de buruli, leishmaniasis cutánea, filariasis linfática, sarna, pian, dengue, oncocercosis. Estas enfermedades se dan en las regiones más húmedas y calurosas del mundo, sobre todo en zonas empobrecidas. Se extienden por la falta de canalización, la acumulación de basura, el hacinamiento de la población y la debilidad de los sistemas de salud. Y aunque tienen cura, están olvidadas, porque las sufren personas sin recursos. No son rentables para las farmacéuticas ni son una prioridad para los gobiernos. Con tu ayuda podemos detenerlas. Colabora con Fontilles.